Bueno, jejeje, ya llegué con Timbalay, claro, Robertón, ahí no Ya llegué duplicándote la dosis, sobredosis de alegría, de Cuba, ya no me conoces Ya llegué duplicándote la dosis, estoy aquí, ya no me conoces Mira, ya llegué, ya estoy aquí, como siempre, dándote ahí Donde a ti te gusta, y yo sé bien que te provoca, pide lo que quieras que llevo, Robertón Pide por esa boca, mira que ya estoy aquí Ya llegué duplicándote la dosis, duplicándote la dosis Estoy aquí, ya no me conoces, escucha mi metamorfosis Ya llegué duplicándote la dosis, alegría, música, estoy aquí, ya no me conoces Ay mamita, dime que tú quieres que yo te toque, quiero darte ahí, ahí, donde te provoque Así que échate pa' acá, ven a huarachar, quiero verte bailar, esta vez la voz simulada, te la voy a duplicar Ya llegué duplicándote la dosis, te digo que ya estoy aquí, estoy aquí, ya no me conoces Dándote donde te gusta, ya llegué duplicándote la dosis, y eso a mí no me disgusta, chini Estoy aquí, ya no me conoces Ya te acabo allá acá Ay muévete Ay muévete Ay te lo digo otra vez Ay muévete Mueve la cintura mami Al derecho y al revés Ay muévete Y ahora es cuando ve Dale como ve Dale como ve Mueve la cintura mulata De gordo barbón con timbalay Diciéndola como ve Ay muévete Y ahora es cuando ve Suplicándote la dosis de sabor y alegría Mueve la cintura mulata Al son de la pimba mía Ay muévete De Cuba Y ahora es cuando ve Mira Dale como ve Ay dale como ve Ay dale pa' que aprenda Dale pa' que aprenda Mano pa' arriba la gente Y yo me siento happy Y yo me siento like Y se fumó la gozadera Y yo la paso rico Cuando suena timbalay Que traigo arroz con habichuelas Y yo me siento happy Y yo me siento like Y yo la paso rico Cuando suena timbalay Seguro que sí Y yo me siento happy Y yo me siento like Mulata Sé que te gusta la bachata Pero mueve la cintura Pero mueve la cintura Que esto es lo que hay Y yo me siento happy Y yo me siento like Mueve la cintura Dale movimiento No te reprima Este es tu momento Y yo me siento happy Y yo me siento like Mueve la cintura Dale movimiento No te reprima Este es tu momento Y yo me siento happy Y yo me siento like Mueve la cintura Dale movimiento No te reprima Este es tu momento Y yo me siento happy Y yo me siento like Y yo la paso rico Cuando suena timbalay Y yo me siento happy Y yo me siento like Y yo la paso rico Cuando suena timbalay